Economía y Finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores participó en la novena edición de la Semana Nacional de Educación Financiera 2016, junto a otras instituciones públicas y privadas, con la finalidad de brindar herramientas para que los mexicanos desarrollen capacidades financieras que los ayuden a elegir los productos y servicios que más se adecúan a sus necesidades. La Comisión participó con Investiga con la CNB, donde a través de dinámicas y juegos educativos, las niñas y los niños, todos los asistentes, conocieron el trabajo de regulación, supervisión y sanción que lleva a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para dar mayor seguridad sobre las instituciones que participan en el sistema financiero. A través del fomento de la educación financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reiteró su compromiso para propiciar un sistema financiero estable, donde cada familia acceda a más y mejores productos y servicios financieros. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.